Los sentidos de al niño como en ti que estabas vivo Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas ¿Estamos haciendo todo por amor? ¡Qué vida! ¡Qué cambio! Pero acuérdate, el amor con mayúsculas El amor de los amores El amor de... Sí, ya lo estás diciendo tú Primera Corintios 13 El amor es especial El amor no tiene envidia El amor no busca el mal El amor es comprensivo El amor es alegre El amor perdona No busca el mal ¡Uy! Ese amor que piensa en el otro Así que ya poquito a poco lo vamos teniendo Y nuestra palabra de hoy Nuestra palabra de hoy Nuestro alimento de hoy El Señor esta palabra lo ha dicho Lo dijo en romano Lo va a decir el que se lo desea Lo dice siempre Y como estamos repasando los libros Es para que veamos Hermano y tu adquirido La importancia De que se le decía a todos A todas partes Y se arrepentía Esto que estamos viendo ahora Lo vamos a ver este mes Lo vimos el mes pasado ¿Y? ¿Qué será? Bueno En Primera de Tesalonicenses 4 Dice La voluntad de Dios Es que se hagan santo La voluntad de Dios Es que se hagan santo Eso es lo que Él quiere Nuestra parte que ya lo vamos a ver Sean santos Como papá Bueno La voluntad de Dios Para eso vino Vino a salvarte Para que te santifiques Para que te glorifiques A Él Y tú en tu vida No A la imagen del santo Que hoy El que está en los altares Hoy que terrible Como sufría Como todo lo que pasó Yo no 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 Hermanito Ellos para llegar así No nacieron así El santo no nace santo Se hace santo Y hay santos Ya lo hemos dicho Y lo vamos a volver a decir San Agustín San Francisco María Magdalena Ya Tantos santos hermanitos San Francisco Sabes tenía un genio Terrible Ya Mismo San Juan Bosco Decía Anotaba en su libretita Todo lo que hacía negativo En el día Que era tremendo Para ir ayudándose A ser mejor Y eso es lo que nos ayuda Eso es lo que necesitamos Hoy día Empaparnos De esas vidas No De esto esotérico De que hoy Todo esto de acá Y que me saca todo lo espiritual Ven Esa gente lo pudo hacer Por lo tanto Le pedimos ayuda Yo le pido ayuda a Santa Mónica Que me ayude a ser perseverante En la oración por los hijos Ya Yo le pido a San Agustín Que hoy Tú estuviste por ahí Perdido Por todas partes Ayuda a mis nietos Ayuda a mis nietos Mis nietos A que se reconcilie Como tú fuiste Y fíjate Eso es hermanito Buscar aquí Buscar allá El camino del Señor Y de repente Y de repente Nos vamos a encontrar Con otros caminos Y ahí está El don del discernimiento Que el Señor Me ayuda Dice en mí Realmente ¿Cuál es El camino De mi santidad? ¿Y cuál es Hermano? Ahí Hoy día yo haciendo Esto que tengo que hacer La otra persona lavando La otra persona cocinando La otra persona descansando Lo que está haciendo hoy Hoy Lo hace lo mejor posible Y para la gloria de Dios Ya es santo hoy día Porque hoy día Hizo lo que tenía que hacer Lo mejor posible Y ahí nos quiere el Señor En esa santidad Y si después en años Nos levantan a los altares Y otro cuento Pero hoy día El Señor te quiere santo Así que digámosle Señor ayúdame Y dame esa fe Ese amor que necesito Para ser santo hoy Bendito amor Que me alimenta Bendita luz Bendita luz Que me ilumina Bendito amor Bendita paz Bendita luz 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 Bendito amor que me alimenta Bendita paz que me sostiene Bendita luz que me ilumina Bendito amor, bendita paz, bendita luz 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 Amén. Bendito amor que me alimenta, bendita paz que me sostiene, bendita luz que me ilumina, bendito amor, bendita paz, bendito amor. Bendita luz. Bendito amor que me alimenta, bendita paz que me sostiene, bendita luz que me ilumina, bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor, bendita paz, bendita paz, bendita luz.